La víctima soy yo, entonces basta, ¿hasta cuándo yo tengo que seguir escuchando cosas para ponerme un pantalón decente? No, a ti es lo único, que no, ayer me dijo mal tratadora de animales, que ahorcaba a mi perro. ¿Le contaste a la casa lo que pasó con tu perro? Yo a la casa, haz que hagan ella, todo el mundo habla mal de ella, pero luego te sonríen, o sea, es que eres como la maldad en persona, porque vas de, es finica, porque tienes la cara de luego poder ponerte a llorar como si fases una pobre niña, y eres más mala que cualquier picho de los de Disney, que son las malévolas, las maléficas y todas. ¿Pero daste? ¿Puedo hablar? No, no puedes hablar, no puedes hablar. Eres maleducada. Maleducada, no, maleducada, si tú eres un hombre y te has cambiado no es mi culpa. ¡Ah! ¡Hombre, espártate! Que no te pegues a mí, tía. Pero, pero, señor, sola, ¿qué haces? ¿Qué, tía? ¡Hijas! ¡Paren, por favor, bajan! ¡Loriana! Tiró, se tiró, se tiró muy fuerte. Menos mal que todo el mundo la ha visto. ¿Qué pasa, tía? Que lo de la caída, de verdad que no... Ella me supo. ¡Qué fuerte! Estás loca, tía. De amor, ni en contra de ninguna ni de la otra. Supongamos que no me hubiera... Mira, ya ayer me llamó, me dijo lo que me dijo y también me dice... No la estoy defendiendo ni te estoy defendiendo nada. No, yo, de verdad, yo no me voy para el otro lado, no quiero juntarme con la gente cínica. Y eso es lo que tú eres, Pilar, porque no te puedes sumar a alguien que no es. No estoy defendiendo a nadie, te dije que te tiraste. Ay, sí, ¿no me empujó? Te tocó, tú te caíste. No, yo no estoy defendiendo a nadie acá, simplemente estoy siendo realista. Estaba mi ex amiga. Se abrió y me las pegó aquí, en la cara. Entonces la aparto, pero la aparto y sola, se separa así y de repente la digo. Agrede a todo el mundo sin que nadie me diga nada. ¿Por qué se le dijo que era un hombre? Todas, todas, todas. O señor, ¿tú por qué ver las tetas vizcas? No, ya fue un coño, tú te callas. Ya está. No, ya está un coño, pararé cuando quiera, porque ella lo hace, pues ahora yo lo cuento. No, no me voy a callar por ti. Por ti no me voy, no me vengas con estas, no me vengas con estas, porque ya nadie la está buscando. Pero ahora, pues ya está. Mira, mira Diana, está callada, ya la has contado, te hemos entendido toda la casa ya. Que no me importa, que lo contaré las veces que me dé la gana, me vas a decir, ¿tú cuántas veces las tengo que contar? Súpete por controlar a tu objeto de arreglar y, vamos, y curar. No es tu problema, no es tu problema. Te calles y conmigo no te metas, que la pures a ella. No chilles, mira. Conmigo no me digas nada. Baja, baja, revoluciones, baja, revoluciones, nos estamos chillando. Baja, revoluciones. Que sí, es que tú vas a ser igual que ella, como sigas defendiendo la actitud. Baja, no estoy defendiendo, estoy diciendo que ya está, ya fue. Ok, ya está, no voy a discutir. Ya le hemos entendido todo, ya está. Ok.